ya está ya comienza ya comienza vamos chicas vamos vamos miren hasta le están ayudando aquí al compadre vamos bicho vamos tu puedes hasta le están ayudando al compadre hasta le están ayudando yo creo que esta esta ganada de quebrar la varilla vamos ya está vamos vamos chicas ya la purpura esta tirando ya ya la ultima la ultima vamos chicas ya si ya mira camarada esta se desmayada esta camarada jajajaja jajaja ¿Qué es la madrilla de los niños? ¿Qué es la madrilla de los niños? ¿Viste eso, men? ¡Sí, loco! ¡Qué presión va! ¿Y todas las personas llevaban en los brazos, loco? ¡Sí! Ok, entonces se lleva el microondas con un beso incluido ¡Un beso! ¡De la modelo! Ok, ok Hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola ¿Dónde está? Pérez, ¿está cansado? ¿Tiene experiencia? ¿Tiene experiencia? ¿Tiene experiencia? Sí, mire cómo viene, cansado Pero sí, sí El microondas y hasta vos dices El primero del beso, hija El primero del beso El primero del beso y el microondas Ey, calma Este chinga es bueno con Sí Con la... Tres diarios, la chinga ¿Ah? Sí, sí, ¿por qué no se mira? Vaya Ahora sí Después de esa gran manueleada Se lleva el microondas ¡Beso! ¡Beso! ¡Chica! El beso, el beso ¡Beso! 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 Vaya Entonces se lleva el microondas para su casa Ok, vamos a ver ¡Qué hermoso! ¡Eh! ¡Esto está bueno! Ajá ¡Ay, ay, ay! Este sí me gusta ¡Vaya! El siguiente reto es... esta bonita cama Miren ustedes, señores y señoras Ok Una cama Esta es para los trabajadores del campo Trabajadores del campo Pero... como tenemos a alguien que necesita de una cama en este lugar que es Saúl Le damos la oportunidad también a Saúl de participar ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Así es de que... Los trabajadores del campo y Saúl tienen la oportunidad de llevarse esta bonita cama ¡Bonochele! Y... Para participar lo vamos a hacer de la siguiente manera Eh... Ajá ¿Tres? ¿O hay más? ¿Hay más? Sí Vaya Entonces los primeros cinco, vaya Por si quieren participar, cinco Espérense, todavía no, todavía no, todavía no Espérenme, todavía no Espérenme, todavía no Vaya Para participar tienen que traerme aquí los primeros cinco Que me traigan hasta acá Donde yo estoy Trabajadores del campo y Saúl Saúl el que está cumpliendo años ahora El que le toca cenar Pancho Ajá, el que está ahí Sí Porque él necesita de una cama esponjualita Porque ahorita está de luna de miel en su pote Que no chille, que no haga ruido, porque Julio escucha todo Julio, ¿qué viene diciendo? Vaya, entonces dicen que Ivani también quiere participar en este... Sí, puede participar entonces ¡Quémale, Cherada! ¡Dámonos! El Cherada puede participar también para que sea, para que tengan la oportunidad de ganarse esa bonita cama Ok El siguiente reto es para los... ¿Vaya? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡El amor! ¿Ya están puestas? ¿Ok? ¡Ay! Después dicen que no hago nada ¡Vaya! ¡Vaya! Los primeros cinco que me traigan hasta acá ¡Tarán! 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 ¡Nada más y nada menos que 1 limón! ¡1 limón! ¡1 limón! ¡1 limón! ¡1 limón! aquí tengo un limón, me faltan todavía cuatro limones no importa, está tiernito, está maduro pueden preguntar en la cocina si hay pueden ver dónde hay un palo de limón en otro lado allá van a hacer unos palos de limones allá van a hacer unos palos de limones vaya, las bichas tienen que les prestan a ellos también, se tienen un progreso vaya, aquí viene otro limón, chico eso, chico quiero ver mira, chico hija, quiero ver vaya, viene otro chico con otro limón ahí está el limón vaya, ya saben dónde está la mata de limones y pueden participar hasta cinco, les dije aquí viene Saúl con otro limón tenemos cuatro participantes ¿alguien más que no? vale entonces tenemos cuatro participantes aquí están cuatro limones lo que tienen que hacer es vamos a bajarnos y vamos a pasar por allá porque ya va a ser ok por favor, muchachos los molestos, los que están aquí en la silla de salvar el área gracias gracias vengan por favor aquí chicos y chicas traigan por favor las copitas que vamos a ocupar son cuatro cinco ¿cuánto? cuatro que no van a traer no quiso aquí para participar por una cama este es el lomo, no este el brazo este es el cargado yo traigo un uva cuela cuatro mujeres cuatro lichas cuatro hombres cuatro hombres ay coquito no voy a una otra vez hay que quitarse quitarse El chingal de maíz van a ir a dar la vuelta al puerto que salen y van a regresar. El primero, que llegan hasta acá, con el chingal de maíz, salgan a los zapatos, que llevan a las rodillas. Vaya, vamos a hacer ejemplo. Así que, hombre, a la quinta de tres, cargan su chingal de maíz. ¡A ver, que que queimó! Uno, dos, tres, cargan su chingal de maíz, salgadra, con el chingal de maíz. ¡Dame la vuelta! ¡Ey, ey, ey! Julio ¿Entonces? No, si ustedes van a cantar, tienen que pintar ahí, buscar un... Si quieren llevárselo a chiñado, se los llevan a chiñado. Ajá. Para ir, para acá. Viene más ahí. A ver, ¿quién ha llevado? Ah, un muchacho que... Mmm, ok. El primero, los que quieren separar o agitarlo, para condenarlo, para... ¡Muchas gracias! 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 ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo que iba con la leyenda y me agarro del bus y no me acordaba que había más de... ¡Ihhh! ¡Ven, antes no te caíste con ella! ¡Muchas gracias! ...dil ritmo, condivistor… ¡Muchas gracias! ¡Exacto chino! ¡A la vuelta de este bebé! ¡Miauíles, pregando $7 with the time! ¡Fájate a cada día, a ver un ejemplo! ¡Scue El primero que llegue y que logre cruzar la meta, se lleva la cama. ¿Quién está en la vuelta el poste? ¡Ladie se cruce! ¡Rosíba, apoyado, apoyado, acuñado, acuñado. ¡Rosíba, apoyado! ¡Apoyar, Saúl! ¡Más, Saúl! ¡Aguanta, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bueno! ¡Time a la mano! ¡Vuela! ¡No hombre! ¡Ya se ganaba la cama! ¡Aquí está el premio de Chica! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Doble premio! ¡No! ¡No! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡No es Saúlito! ¡No hombre! Vamos a usar un camión aquí, así que dé permiso, los niños que no vayan. Gracias a todos. Ah, ok. Ajá. ¡Bien! Vamos a usar un camión para mostrar un camión. Cristal, le dejé la pariba. ¿Cómo anda la batería? Ah, este, ahorita reviso.